como no morra se comentamos este próximo vídeo por aquí dice un tema al estilo más o menos de los tremendos gavilanes se llama el sur de nuevo león aquí se escucha que los gra... está de repente la... la grabación ya estorsionada en el tono que está grabado porque aquí se escucha marca que es la bemol pero los adoros que está haciendo no marca para que sea la bemol en fa se marca más como capaz que sea sol en la corriente de sol así que la vamos a sacar en sol vamos a ver cómo sale el sur de nuevo león al estilo de los tremendos gavilanes en sol si tienes acordeón de fa esta posición sería fa si tienes acordeón de mi esta posición sería mi y dice así más o menos así no racita es que es un poco difícil hacer esto porque como está en otro tono y uno lo está adivinando ahí más o menos las pesadas tengo que agarrar el acordeón de fa y darle más o menos ahí para ver si la pesco un poquito pero no está saliendo al 100% como es pero un agresito ojalá que los demás adornos que no he escuchado todavía pero esté un poquito más fáciles para hacer pero va a ser así era comienza aquí pica aquí en esta nota de re y luego se va para acá el grado 3 en terceras no le hace eso es eso es esto va a brincarito no Déjame verlo Déjame ver si la pasada que hace La hace desbolada o la hace pasada Ok, esto va A ver Esto puede hacer la sierra Va a ser cinco Va a ser para adentro Esto va a ser Te pasa que la haces La haces Lo 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 Una repetición noble Un, dos, tres Un, dos, tres Debo hacer una durca Más o menos así vamos a hacerlo despacito eso va a ser ahí va marcando lo que es la escala de sol en terceras salteadita es como ta 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 dos veces a 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 Luego ¿Quieres asegurar que así va? Luego ¿Quieres asegurar que así va? Vuelve a ser un rotador muy similar con segmentos de los otros que ya hicimos Repito, estoy improvisando porque aquí se me hace un poquito difícil hacerla Todo exactamente igual Por la razón de que está marca la AMO Y aquí estamos tratando de hacerlo en la corona del sol Ahora va más o menos así Puedes marcarlo ahí Así Es un segmento de lo que decimos Pues ahí se va lo que es el En medio de cada verso principal Hay unas partes donde él quiere meter adornos pequeños Vamos a repasar esto Si quieren Comence la canción En ese doctor arroyo En el sur de Nuevo León Si quieren Hacer esto Si se puede hacer Si quieren No hay mucho espacio para hacerlo porque van a cortar los versos Pero pueden meter esto Pero pueden meter esto así Cuando se pueda meter segundo ahí O esta pasadita Esta pasadita de primera Básicamente viene siendo aquí Viene siendo el Re Mi Fue unido Sol La Y luego cae aquí en el tercer grado Y pues ya las demás La música después Van a hacer otros Otros adornos diferentes Pero muy similares a lo que ya hicimos Este Ya con los tres adornos que hicimos aquí No es más que suficiente para terminar esta canción Ya nada más sería la terminación Que sería Esta sería Re Mi Re Do Re Mi Fa Dostenido Sol Dos golpes en segunda Re Y luego para dentro Saludos Dos ¡Gracias!